de tener un gran invitado, estamos acompañados por John Palacio, y bueno, les damos la bienvenida para nosotros como Fotoclub, es muy importante tener estos espacios de difusión fotográfica, además entendiendo de que somos todos un equipo multidisciplinario dentro del Fotoclub, abarcamos diferentes disciplinas fotográficas, y bueno, la fotografía de boda es una de las actividades que más se realizan, sobre todo aquí en la ciudad de Popayán, es una ciudad colonial, es una ciudad muy fotográfica, así que hoy vamos a recibir esa retroalimentación tan necesaria, no solamente para nosotros como Fotoclub Universitario, sino para ustedes como espectadores, muchos de ustedes fotógrafos de boda, ojalá que nos acompañen durante toda la transmisión, le doy la bienvenida también a Jairo González, Jairo es nuestro compañero, socio del Fotoclub, quien va a estar moderando nuestra transmisión el día de hoy, es oficial de bomberos, es fotógrafo de profesión ingeniero de sistemas, y nos está acompañando acá, como socio activo del Fotoclub Universitario de Popayán, desde el 2017, apasionado de la fotografía de viajes, le encanta el retrato, ha hecho de todo, ha pasado por lo documental, ha pasado por la fotografía boudoir, bueno, un gran abrazo a Jairo, que nos está acompañando hoy, desde Santa Fe, Antioquia, y un gran abrazo y felicitaciones a John, que hoy está cumpliendo años también, ha sacado unos minutos de su tiempo para compartir, en esta fecha tan especial para él, con todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de charlas en conmemoración de los 50 años del Fotoclub Universitario de Popayán. Bienvenido Jairo. Lorena, muchas gracias por esas palabras, por también darme la oportunidad de poder estar en esta celebración de 50 años del Fotoclub, un abrazo a todos mis compañeros, una celebración muy importante, 50 años, no se celebran todos los días, y pues no era para menos sin tener unos invitados como el que tenemos hoy. John Palacios, un gran fotógrafo, de profesión, diseñador, ha fusionado la fotografía con su profesión, fuera de ser fotógrafo también un gran jurado internacional, ¿cierto? Y de una gran calidez, afortunadamente he tenido el espacio de compartir el conocimiento que él ha dado en varios espacios, y pues no era para menos traerlo acá al Fotoclub. Entonces, compañeros, vamos a conocer de John Palacios su vida como fotógrafo, su vida como participante de concursos, su vida como jurado, y desde ahorita le digo a todos los que están en vivo que vamos a tener la oportunidad, ustedes van a tener la oportunidad de enviar una foto de boda, la que a ustedes más les guste, en la que ustedes piensen, o crean que con esa la han sacado del estadio, para que John la evalúe, para que John diga, sí es, le falta esto, hay que anexarle esto, para que nos den sus aportes, sus críticas constructivas, y poder llegar a ser un día como John, ha sido jurado en Romania, en Fibles, concursante, participante, entonces, iniciemos con John, queremos saber, John, de a dónde eres, cuéntanos algo de ti, de tu vida pernal, dónde te podemos ubicar, John. Gracias Jairo, gracias Lorena, agradecer a Fotoclub Universitario de Papayán por la invitación, por estos 50 años, ahora yo pensando que yo tenía dos años cuando nació Fotoclub Universitario, imagínate cómo pasa el tiempo, ahora tengo 52, tenía yo dos años cuando nació, y mantener todo ese tiempo, todo ese club de fotógrafos, no es cualquier cosa. Aquí en Pera, inclusive, hemos iniciado hace dos años también un grupo que se llama Camaradería, y ojalá podamos llegar a cumplir algún día 50 años también, pero no creo que alcance yo, pero sí se mantenga. Bueno, les voy a hablar algo sobre mí, soy, nació en el municipio de Santa Rosa de Cabal, vivo en la ciudad de Pereira, tengo tres hijos, dos de mis hijos están, son profesionales de la fotografía también, uno está dedicado a la fotografía de recién nacidos, el otro también trae la fotografía de bodas, cada uno manejamos su empresa diferente, o sea que somos competencia, esto es una de las grandes satisfacciones que yo tengo, es dejar un legado en mis hijos, entonces eso me ha llenado de mucha, de mucha satisfacción. Bueno, y me inicié como diseñador gráfico, también me interesé mucho siempre por la fotografía, la fotografía de producto, bueno, y hasta que un día se me presentó la oportunidad de estudiar en Medellín, en una escuela de artes que ya me ha ido de artes, a cual, pues, ahorita ya no, ya no, ya no están, ya no hay labores de estudio allí, pero, pero eso me dio, pues, como la base de, de, de aprender, de aprender mucho de fotografía, de aprender, pues, en el momento que yo entonces pensé que sabía por manejar una cámara, pero en el momento que estuve allí, el tiempo que estuve allí, me di cuenta que la fotografía era mucho más, y, y empecé a explorar mucho más, a estudiar, a estar en, a estar en seminarios, y me interesé por la fotografía de bodas, cuando llegué a la fotografía de bodas, no sé qué, dime, Jairo, algo más. Bueno, John, contanos, ¿cómo inició, pasaste por muchos espacios de la fotografía, y cómo llegaste a bodas? ¿Qué te pusiste como reto para poder ser un fotógrafo tan grande de bodas como lo sos ahora? Bueno, yo te cuento, Airo, que yo realmente no llevo mucho tiempo en la fotografía de bodas, sino que, eh, la primer fotografía, la primer trabajo de bodas lo hice hace siete años, y fue por, por invitación del yerno mío, el esposo de mi hija, que es biógrafo, y me invitó a una boda como fotógrafo, yo estaba recién, recién llegado a Pereira, estaba viviendo en Medellín, y ese día asistí a esa boda, fui el fotógrafo, no sabía los protocolos de una ceremonia, fue una ceremonia cristiana, y hoy recuerdo que yo ese día dejé pasar muchos momentos, dejé pasar muchas situaciones porque no conocía, pues, el protocolo, pero algo que me dejó ese día fue que, fue que me enamoré de este trabajo, desde el primer día me enamoré, lo, vi que era muy difícil, pero sentí que, que eso era lo mío, y desde ese momento yo empecé como a definir mi campo en la fotografía porque no lo tenía definido, yo tenía como, pretendía como el retrato, o la moda, o todo eso, pero, pero, por este trabajo en sí, me, me enseñó de que, o me dio, me dio el camino a seguir para en la fotografía de bodas, fue un trabajo difícil, difícil, yo creo que tardé casi dos o cuarenta y cinco días editando esas fotos, yo les daba vueltas, les daba vueltas, pero, pero bueno, así fue como me enamoré, empecé a investigar mucho en fotos de, en videos de bodas, a fotógrafos de bodas, me enamoré del trabajo de Jerry Jones, que es mi inspiración, entonces, de ahí fue que, que nació este amor por la fotografía de bodas. Bueno, John, tienes alguien que te inspira en la parte de fotografía, o tienes, o tienes, o sigues a alguien, para tú hacer las fotografías de bodas, buscas el tema, busca que estás pendiente de los momentos, o cómo es el estilo de tu fotografía. Bueno, como te digo ahorita, una de mis inspiraciones fue de Jerry Jones, me he visto todos sus videos, me inscribí en su página, hice todo el curso con él de fotografía de bodas, y me enamoré mucho del trabajo de, porque combina mucho el retrato, combina mucho la fotografía documental, entonces, entonces, eso fue, eso es el tipo de trabajo mío, capturar sentimientos, y también tener trabajos donde se vea el retrato, donde se vean parejas felices, donde se vean momentos, también buscar fotos, fotos artísticas, entonces, lo mío es una combinación de muchas cosas, para hacer, yo pienso que para hacer fotos de bodas, debemos de tener muchos elementos, muchas herramientas, y en esas, por ejemplo, en la fotografía de bodas, yo creo que abarca, o por lo menos en el trabajo mío, un 70% es documental, y un 30% es fotografiar documental, lo que llamamos nosotros es fotoperiodista interactivo, donde actuamos, donde participamos nosotros, donde intervenimos en la foto, como en el posado, en la sesión de estudio, o cuando intervenimos en la iluminación, pero básicamente mi trabajo, pienso que te cuento con muchas herramientas, para entregar un trabajo muy variado, a las parejas que me contratan, entonces mi inspiración, como te dije ahorita, Gianni Croni, Sanzicota, Roberto Valenzuela, son fotógrafos que me han inspirado para ello. Bueno, yo tengo una preguntita, yo tengo una preguntita, que apenas la interrupción, viejo John, viejo Jairo, pero John, vení y contame una pregunta, vos empezaste a estar de 7 años en fotografía de bodas, o en fotografía en general. Fotografía de bodas solamente. Ya nunca pasaste por las otras fotos, nunca fuiste a pasear con la cámara en mano, tenías la cámara análoga, cuál fue la pelea para decidir qué equipo manejabas, Nikon, Canon, Pentax. Bueno, yo fotografía análoga no la hice, sino ni de artes, cuando estuve estudiando fotografía, que fue el primer semestre, fue fotografía análoga, ese fue el único momento que yo hice fotografía análoga, pero no pasé por la fotografía análoga anteriormente, de hacer trabajos con rollo o algo nuevo. Sí tuve cámaras con rollo, pero no eran trabajos profesionales, eran trabajos ya personales, salir con la familia, tomar fotos, o ir a Santa Marta y tomar las fotos, ese trabajo de la fotografía análoga, pero no era un trabajo pues como encargos o contratados, no, nunca lo hice. Entonces, en sí, en sí, como profesional de fotografía de bodas, llevo poco en sí, dedicado a la fotografía de bodas, viviendo la fotografía de bodas. Bueno, John, la fotografía de bodas es algo que no es muy fácil, ¿cierto? Porque un momento que tú descuides es un hecho importante que quiera ser recordado para la familia, para la pareja, se pierde, ya no se puede volver a arrepentir esa escena. Entonces, ¿cómo trabajas ahí? Bueno, la fotografía de bodas, yo pienso que es uno de los campos más difíciles de la fotografía, el más difícil yo creo que es el fotógrafo de guerras, o bueno, que lo mandan por ahora, a las zonas de conflicto, pero el fotógrafo de bodas debe ser un fotógrafo muy completo, y la preparación viene, no es del día de la boda, sino es de mucho antes. Desde mucho antes tiene que conocer algo de la pareja, algo de la familia, conocer sus nombres, conocerlo, ¿sabes? Desde ahí viene la preparación. Romper ese diólogo con las parejas es muy importante. Si yo asisto a una boda y no sé nada de la pareja, yo pienso que en el 90% las cosas no van a fluir. Es importante verse antes, que ellos te conozcan, para que el día de la boda ellos no se sientan intimidados con la cámara, a lo que le digan y nada. Son muchas herramientas que uno tiene que combinar para que la familia, la novia o el novio interactúen contigo, para que tú les caigas bien. Eso es muy importante, que tú le caigas bien a cada una de las familias, de los novios y de los invitados. Entonces, esa es la parte que más se debe trabajar como fotógrafo de bodas, es caer bien y ser buena persona. Desde ahí, si tú eres buena persona y la gente colabora contigo, tú vas a tener grandes imágenes. Esa es la parte de la preparación que considero más importante. Entonces, cuando te contratan para un evento de estos, tienes un trabajo previo, y ¿cómo ofreces ese trabajo? Porque a nosotros, mucho nos gustaría saber cómo ofreces ese trabajo, porque algunos dicen preboda, boda, ceremonia, evento. ¿Cómo trabajas? Mi trabajo más está enfocado y soy libre de mostrar mis precios, montar lo que yo vendo es, van a trabajar por horas, y de ahí parto con ellos, o defino con ellos el momento en que yo empiezo. Hay veces de pronto soy flexible con todo eso, y ya empiezo como una buena relación con la pareja, y voy, concretamos por ejemplo a las 10 de la mañana, y llego a las 9 de la mañana, o llego mucho antes. Y llego antes como para obtener como para abrir una charla con los invitados, con los papás de la novia o el novio, tener una comunicación con ellos antes de yo empezar a trabajar. Entonces, mis paquetes son por horas. Eso es lo que trabajo, yo les digo a ellos, bueno, si quieren que estés de los preparativos, hasta qué momento de la fiesta estoy, yo les pregunto a ellos, lo primero que me piden una cotización, por ejemplo, es cuántos invitados hay. Eso es muy importante, porque ahí sí te vas a dar cuenta, si ellos tienen la capacidad de pagar el paquete que tú tienes. Entonces, una boda, por ejemplo, con 100 invitados, ya tiene un gasto notable en un matrimonio, en unos novios. Entonces, y ya les pregunto más o menos cuántas horas quieren de trabajo, desde qué momento quieres que empecemos, quieres que empecemos desde los preparativos, o solamente desde la ceremonia. Entonces, desde ahí partimos todos, ya les doy recomendaciones a ellos, les digo, bueno, tú necesitas este paquete, yo ya tengo los paquetes establecidos. Entonces, ya les doy esa recomendación. No soy muy estricto con los horarios, no. Si, por ejemplo, me contratan seis horas, pues, pues bueno, les doy una hora más, o dos horas a veces, pero soy flexible con ellos para ganarme como esa confianza con ellos y que te puedan contratar en una próxima oportunidad. Eso es muy importante también. No ser muy estricto también con el tiempo. John, de tu gran trabajo que has hecho, de muchos trabajos que has hecho, tenemos conocimiento de que varios han sido premiados por Fidlets. Cuéntanos algunos y muestran algunos de estos trabajos y cómo se desarrollaron, en qué te inspiraste para desarrollarlos y por qué, pues, cómo fueron premiados. Bueno, Jairo, yo primero quiero contar que Fidlets, yo empecé en el año 2014, casi al año yo había empezado en la fotografía de bodas, ese primer año yo viajaba mucho a Bogotá, mi empresa se llamaba Life Emotion, pero viajaba casi semanalmente a Bogotá a cubrir bodas, y lo hacía a un precio, realmente ahora era ese económico, y viajaba en bus, llegaba, iba a la boda, me regresaba en bus, fue un trabajo arduo, muy difícil, y en ese tiempo yo, pues, hacía la fotografía, consideraba que era muy buena, entonces me interesé por los concursos, me enteré de Fidlets, me entregué de otras asociaciones mundiales, Wade War, varios, pues, entonces, entonces ese primer año yo envié fotografías a la colección, no recuerdo cuál era, y no, no he seleccionado ninguna, y yo vi los ganadores, y cuando yo vi los ganadores dije, no, yo no tengo nada, mis fotografías no pueden pasar, no pueden pasar ni el primer filtro, yo no, yo tengo que prepararme mucho mejor, para volver a participar en Fidlets, yo solamente concursé esa vez, en el 2014, 2015, ya, luego, el año pasado regresé, dije, yo ya tengo fotografías para concursar en Fidlets, y empecé a concursar, y empezaron a llegar los premios de Fidlets, y empezaron a llegar de la colección 51, 52, 53, 54, y ganaron Fidlets nada fácil, entonces, voy a mostrarles acá, la primera, la primera foto que gané en Fidlets, que para mí, pues, es una gran alegría, cuando, pues, cuando recibes ese premio, porque son bastantes, más de 15 mil fotografías, que envían, y solamente seleccionan, unas, 170, ¿sí? Entonces, es, es, es complicado a veces, ya, me confirman si la ven, ¿sí? A ver, ¿la están viendo Jairo? Sí. Bueno, esta, este, este fue mi premio de Fidlets, para mí, es como, como ganarme el título mundial, o algo así, pero para mí, fue una gran emoción, yo ese día, pues, no, yo miraba ese logo a la izquierda, cada rato, abría la foto, mirar en el teléfono, y para mí, pues, como era como un logro, que yo siempre quise tener, ¿sí? Entonces, dije, no, yo sé que tengo que ganar más, y tengo que, que, tener estrategias, para escoger mis fotos, entonces, ¿qué hago yo normalmente? Y bueno, que lo sepan ustedes, los que deseen participar, en alguna, en alguna vez, en un concurso, y es, es, para, y si, para potencial, entonces, hay otros, como Mayweb, donde tú mandas las fotos, y le dan, le dan foto del día, entonces, y bueno, si ellos se lesionan, los otros fotógrafos califican, entonces, digo, esta foto tiene potencial, para yo mandar a concurso, tiene la fuerza, la foto se está dando a conocer, también, que es muy bueno dar a conocer la foto, montar las redes sociales, montarlas en otras asociaciones, para que, para que los, o los fotógrafos, que posiblemente, los jurados, también la vean, y vayan conociendo esa fotografía, entonces, entonces, esa es una de las recomendaciones, que les diría, a los que quieran participar, es, es, concursar en otras asociaciones, para que se den cuenta, qué fotos, tienen potencial, y cuáles no, entonces, esta foto, fue mi primer fearless, esta foto, bueno, les digo, tiene algo de postproducción, se oscureció algunas zonas, ahorita, hasta, hasta la colección anterior, en fearless, no se podía, o sea, eso, no se permitía, y anteriormente, si se permitía, entonces, afortunadamente, pues, alcancé a coger, este fearless, ahora, en, en este nuevo concurso, que se está realizando, o ya se cerraron, pues, el momento de subir las fotos, ya hay una categoría, en, en, en esta parte de postproducción, donde se permite, este tipo de fotos, tengo algunas fotografías, que no había enviado, precisamente por eso, porque tenían postproducción, y edición, como llamamos, entonces, este fue mi primer fearless, voy a mostrarles, aquí yo voy a, a abrir de nuevo, cierro la ventana, aquí, y les vamos, a ver, los otros, no sé si tienen alguna pregunta, o, quieren saber algo, acá, pues, yo tengo una preguntita, ¿cómo hace uno, para participar? o sea, hay que inscribirse, hay que pagar una afiliación, hay que solicitar, ¿qué? ¿cómo, cómo es el cuento, para participar, en uno de esos concursos? bueno, existen muchas asociaciones, bueno, está, por ejemplo, Fearless, está Inspiration Photographers, que es de, de Brasil, está, la WPS, que es una asociación inglesa, también está, está, bueno, hay bastantes asociaciones, las más reconocidas, son Fearless, y, no recuerda en este momento, a la otra, que yo pienso participar, ya el otro año, pues, este año, como no hay, no se han presentado muchas cosas, no he querido, pues, como participar, y me he desligado un poquito, de, 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 de enviar la foto a concursos, solamente estoy enviando, enviando fotos a Fearless, no a las otras, por el momento, hasta el otro año, yo creo, pero, sí, en, en, en algunos, en algunos se cobra, en Fearless, por ejemplo, se paga, ganan, 100 dólares, eso es, ¿qué beneficios trae? ¿qué granero ganan? No ganan nada, pero, vas a ganar conocimiento, vas a, vas a conocer muchos amigos internacionales, también, tus fotos van a llegar a, a ser reconocidas, muy posiblemente, entonces, son satisfacciones personales, ¿sí? Son satisfacciones que uno busca, vas a buscar reconocimiento, o vas a, a buscar, que, 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 bueno, que, que viene a meritar, de que si tú no participas, no estás haciendo las cosas bien, es solamente como algo personal, y en el caso mío, siempre me ha gustado, pues, participar en cualquier cosa, como en el deporte, así, entonces, siempre me ha gustado por esa parte. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Todos seguimos con esta foto. Otra preguntilla, le habla Diego Martínez. Diego, hola. Hola, la pregunta obligada, la que siempre le hacemos a todos, nuestros invitados, ¿qué, cuál es tu mochila, entre comillas, qué, cuáles son los lentes que normalmente manejas? Uno tiene como, según su tipo de fotografía, unos lentes favoritos, pues, más o menos, ¿qué tipo de equipo manejas para una boda, como la que tenemos ahí? Obviamente van a ser una gama, pero, ¿cuáles son los que nunca dejas? Bueno, eso, eso, eso es una pregunta muy importante, es una de las preguntas que, es una de las cosas que yo, pues, dicto en el taller, en el taller mío también, y es, ¿qué lento utilizar? Esa parte es muy importante, ¿qué lento usar en, 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 en las diferentes situaciones? Eso les da mucho impacto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, en las salidas de la ceremonia, o ya cuando los novios les van a tirar el papel, o las bombas, o los pétalos, para mí no puede faltar el 1635, ese lente, es el que siempre usa para ese tipo de situaciones. Cuando yo estoy dentro de la iglesia, uso el 70-200, normalmente, para capturar las expresiones de los padres, las expresiones de los novios, o de los invitados, las personas allegadas, yo tengo que tener conocimiento de quiénes son las personas importantes para ellos, ¿sí? Entonces, digo, a mi segunda cámara, usted está pendiente de, de esto, mientras que yo voy a hacer foto a los novios, cosas así, ¿sí? Entonces, no puede faltar el 70-200, según, si el espacio es muy reducido, pues me llevo un 50, un 85, pero si es a campo abierto, o una iglesia grande, me llevo el 70-200, una cátedra, por ejemplo, yo me llevo el 70-200, para acercarme tanto, ¿sí? Y estar, pasar más, más desapercibido, tanto para los invitados, como para la pareja. Pero lo básico mío, siempre así, yo creo que el 50% de mis fotografías, o el 60, es con el 16-35, para que las fotos se hagan más documental, para darle más contexto a, a la foto. Entonces, normalmente uso eso. Y el 16-35-70. John, ¿y trabajas solo, o siempre llevas a algún equipo que te acompañe para estos trabajos? Ay, buena pregunta. Bueno, siempre voy con un equipo, no me gusta trabajar solo. Primero, hay que cuidar el equipo, ya sufre un robo, entonces ya no me va a pasar. Siempre voy, vamos, un asistente, siempre voy con el mismo asistente. Él ya sabe dónde me tiene que recuadrar la luz, a qué posición quiero la luz siempre. Entonces, siempre voy con él, él conoce mis cosas, soy una persona que olvido las cosas, se me quedan las cosas, entonces siempre está pendiente de que no deje, que no deje un lente en un mueble, o que lo deje por ahí tirado o algo. Entonces, él conoce todo mi equipo, entonces es importante que tu asistente conozca todo tu equipo y todo lo que llevas. Voy con mi esposa, con mi compañera, ella está encargada también de los detalles de la novia, como fotógrafo, no me siento cómodo en acomodarle el cabello a la novia, en esos detalles que pueden incomodarlas también a ella, y que esté pendiente del vestido. Yo le digo que ella esté pendiente del vestido, que esté bien extendido, que no esté una ruguita, o que esto, entonces, y mientras que yo estoy preocupado por la iluminación, por la pose, ella está pendiente de otras situaciones. Y normalmente llevo otra segunda cámara, que está pendiente de las reacciones, aunque a veces me toca participar como segunda cámara también a mí, y él hacer de primera cámara, en unas situaciones especiales. John, entonces, cuando tú dices que en momentos pasas a ser segunda cámara, depositas tu confianza, ella es una persona que tiene igual conocimiento que el tuyo, para poder brindar tu trabajo a los demás. No, no necesariamente tiene que tener los mismos conocimientos, pero por lo menos, hay puntos, hay situaciones muy especiales, donde él debe estar pendiente, por ejemplo, a veces es bueno actuar uno de segunda cámara, en las fotografías de grupales, porque las reacciones de los grupos, son más genuinas, cuando estás a un costado de ellos, y ellos no te están viendo, entonces, o a veces yo hago de primera cámara, con las fotos grupales, y los hago reír, o les digo cualquier cosa, para que se quede en una situación, pues, como cómica, o alegre, y las fotos no sean tan, tan tabla, o de ellos, pues, como todos serios, o, las parejas siempre quieren fotos alegres, entonces, trato de provocarles una reacción, para que, una acción, para que ellos tengan una reacción, y mi segunda cámara, está pendiente de esa reacción, ellos ya saben, en la ceremonia, por ejemplo, él está pendiente de las filas, las filas de la iglesia, yo estoy pendiente de los novios, o a veces cambiamos el rol, yo estoy pendiente de las filas de la iglesia, de los invitados, a eso me refiero, o, y él está encargado de los novios, pero no vamos a estar los dos disparando, hacia el mismo lado, sí, ¿me entiendes?, todo eso tiene que haber comunicación, ese sería como el equipo de trabajo, normalmente, tres personas, a veces llevo cuatro, a veces, entonces, cuatro personas digo, a veces, no más de cuatro, sí, bueno, John, volvamos, volvamos otra vez, miremos tu trabajo, miremos esa, volvamos a mirar esa, esa gráfica que, fotografía que estaba mostrando, y coméntanos, y háblanos de ella, bueno, ya les voy a dar acá, esta imagen, este imagen, no recuerdo, creo que fue el tío de Fearless, este imagen tiene un neto, para mí, porque, el, 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 el fundador de Fearless, me pidió la original de esta foto, para saber que no era un montaje, que no era, pues, como algo, pues, que si era de una boda real, o algo así, sí, entonces, afortunadamente, pues, tenía el, el round de esta fotografía, y, y, bueno, gracias a Dios, se consiguió ese Fearless, y este es uno, este es un, un cuadro que hay, un reflejo, un, un cuadro en vídeo, que hay allí, en la iglesia, en la catedral de Pereira, no hay una iglesia auxiliar que hay, y vi ese reflejo en, en la pared, en la pared de, en la pared, pues, entonces, pude sacarle, en posproducción, algo de los invitados, que se ven al fondo, como si, es una composición, pues, que, mira que esta foto, yo la envié, a varios veces, a otros concursos, y nunca ganaba, y, siempre le tuve fe, y la seguí enviando a Fearless, a Fearless, hasta que, hasta que el jurado, se interesó en esta fotografía, entonces, es muy importante, porque a veces, a veces tenemos fotografías, que a nosotros nos gustan, y tienen fuerza, como puede que al jurado, no te guste, pero hay veces, que al jurado, la que tú menos piensas, gana, ahorita te les muestro, una foto, que yo, nunca pensé que fuera a ganar, la envié, porque, bueno, esta foto, tal vez, sí, pero nunca tuve, como esa confianza, pero, pero, a veces, a veces, no nos podemos, defraudarse, de pronto no ganamos, sí, hay que seguir insistiendo, diría yo. Tengo esta otra fotografía, que está bien, cuéntame, ¿me van a preguntar algo? No, ese es un eco, es un eco que se escuchó, ya continúa, John. Ah, ya bueno. Bueno, los detalles, esto es una foto de detalles, aquí en el Hotel Móvil de Pereira, aquí, ese día, ese día estaba soleado, y había algo de sombra, entre los corredores del hotel, entonces, le dije a mi asistente, no teníamos dónde, dónde poner el vestido, y, bueno, estaba cayendo un rayo de sol sobre el techo, ese techo allí, ese es en vidrio, entonces, se filtra la luz allí, y vi que mi asistente estaba colgando el vestido, y que se veía, eh, oscuro, sí, se veía, se veía, pues que, que sus manos al sacarlas, vi que se oscureció, entonces, entonces me causó, como, 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 esa, esa composición algo, algo diferente, y me gusta, porque es una foto, cuando, cuando tú humanizas, los detalles, de la novia o el novio, con personas, causa más impacto, que tener el vestido colgado, solo ahí, sí, entonces, esta, esta, es una foto de las fotografías, que más me gusta de detalles, esta fotografía, también, es un momento muy especial, es un momento genuino, pasó realmente, es otra foto, que también, en vez, varias veces, a concurso, y, bueno, hasta que se dio un fearless, en la edición pasada, eh, bueno, aquí yo estaba, a un costado, casi a 10 metros, vi que estaba presentando, esta situación, y afortunadamente, el padre, salió a dar, la, la, la hostia, y me pude, eh, parar, en todo el centro, de la, de la iglesia, para lograr una imagen más simétrica, y una mejor composición, le dije a mi, si se entrevenga con el plazo, y me disparó, de una, de forma lateral, ella sabe que, que siempre debe estar, a mí, del lado mío, a 45, nunca detrás mío, entonces, eh, logramos una buena iluminación, y una buena composición, con algo de equilibrio también. Eh, esta es otra composición, en una casa, en una casa, aquí de la ciudad de Pereira, eh, esa mano que sale ahí, es un baño, entonces, me causó curiosidad, como, no tenía donde colgarle, el vestido, tampoco, entonces, le dije a la novia, que me sustituya el vestido, para que, pues, para hacerle la fotografía, el detalle del vestido, entonces, es otra foto, que yo también le tenía fe, y bueno, y se dio. Entonces, lo que le dije ahorita, me gusta no tomar la foto, el vestido solo, no, humanizarla con personas, o con alguna cosa, aunque siempre hago la foto sola, ojo, siempre hay que hacerla, la normal, pero, hay que hacer como llamamos nosotros, la del fotógrafo, la de la humanizada, mucho mejor. esta es la foto, que yo les decía ahorita, que yo no le tenía fe, pues, yo no tenía, pues, como, como que esa, como que, bueno, vamos a ver si mandan, lo envié, porque, porque reviso fotografías, de, de otros, de otras ediciones, y veo que están ganando mucho, las de los niños, les digo algo, los niños para mí, son muy protagonistas, siempre en las bodas, son muy pendientes de ellos, para mí son personas, si los, y más los parejitos, son personas muy importantes, para los novios, y ellos siempre van a querer fotografías de ellos, ¿sí? Entonces, para ellos, en unos años, estos recuerdos van a tener mucho valor, entonces, los persigo mucho, me dicen fotógrafos, que yo, yo tomo muchas fotos a niños, y sí, me gusta, porque es que ellos, para mí, me regalan muchas fotografías, bueno, y tengo muchas fotos de niños, y, y bueno, esta foto, no le tenía fe aquí, lo que hice fue, solamente enfocarme en los tres pajecitos, cuando hay elementos impares, causa más impacto, que, que con elementos pares, no quise sacar los rostros, de las personas, que están sentadas en las mesas, para que la atención, se centrará también en los niños, y también que se formaran, como un elemento prendante, que es un círculo de la mesa, y el círculo de las sillas, con el círculo de las personas, entonces, si tú ves a ella, hay dos círculos, el círculo de la mesa, y el círculo de las personas, hay una composición, entonces, todos esos elementos, son los que tienes que tener en cuenta, cuando estás haciendo una fotografía, no pensar solamente, en la iluminación, y ya, tienes que pensar en componer, y tener un propósito, Bueno, nos queda claro, John, que tienes en cuenta, muchas leyes de la composición, para hacer la fotografía, pero, ¿qué tienes en cuenta, para poder mandar esa fotografía, a un concurso? Esta, lo que le dije ahorita, tiene elementos prendantes, ¿qué son elementos? Los elementos prendantes, son círculos cuadrados, diagonales, todo ese tipo de cosas, y aquí, hay un elemento, dos elementos, que son el círculo de la mesa, y el círculo que están formando las personas, y el círculo de las sillas, o sea, son tres círculos, y nuestro cerebro, siempre interpreta, ese tipo de cosas, porque estamos, enseñados desde pequeños, a ver este tipo de elementos, a nuestro alrededor, lo que tenemos que, es que identificarlo, siempre en la fotografía, en eso me baso yo, por eso, me baso mucho en la composición, siempre trato de que mis fotos, tengan un sentido, lo que llaman mi bolsa, disparar con sentido, tener un sentido, el por qué lo estoy haciendo, si me toca mover las cosas, las muevo, aquí, por ejemplo, le dije a la señora, solamente póngame la mano, sobre el vaso, y ya, o sea, trato de que las cosas, se vean casuales, sí, entonces, hay que tener como, ese tipo de elementos, equilibrio, composición, que se presente algún elemento, que llame la atención, y aquí lo que llama la atención, es, bueno, los niños durmiendo, sí, pero que están rodeados, y encerrados dentro de un círculo, diría que esa sería, mi calificación de la foto, no sé qué vio el jurado, tal vez, puede haber visto lo mismo, pero para que pase, para un filtro tan alto, como son 15 mil fotos, pues tienen que haberle visto algo, bueno, ¿qué más? No, continuemos con tus fotos, están muy hermosas, bueno, bueno, mire que mis fotos, nunca son con disparar con geles, y cosas de colores, porque pienso que pierdo mucho tiempo, con eso, sí, soy más pensando en composición, en este tipo de elementos, que llame mala atención, que el espectador se detenga, mirarlas, que la contemple, así, que tengan un equilibrio, entonces, sin decir nada, pues de las fotos, son muy lindas, las de colores, geles y todo, pero yo estuve un tiempo haciéndolo, y realmente perdía mucho tiempo en eso, perdía mucho tiempo, como pensando en ese tipo de fotos, y desde que yo empecé a cambiar mi fotografía, a composición, a ese tipo de elementos, he visto mejores frutos, en cuanto a clientes, y en cuanto a concursos, este es otro tipo de fotos, donde yo llego a una casa, y veo, veo este, este, este espejo, bonito, es un círculo, mire lo que les decía ahorita, el círculo elemento prendante, con cuadrados, son elementos que ya, ya nuestro ojo se detiene a mirar, ¿sí?, ¿sí?, lo que hice, fue, reorganizar, esos cuadros de arriba, no había que bajar, mirando hacia el piso, como si estuviera, como si estuviera bajando, bajando, pues como ya salir de casa, o algo así, ¿sí?, esta foto también mandé varias veces al concurso, en otros, en otros, y siempre pasó, siempre ha ganado varios premios, no solamente a Fildes, sino en todos los concursos que lo mandé, siempre ganó, ya no tengo donde mandarla, porque en los que he estado, siempre ha ganado, bueno, vamos, preguntas, algo, bueno, eh, de Fildes en general, tengo otras ahí, pero si queremos, vamos a recordarle, a los que están escuchando la charla, con John Palacios, que pueden enviar su fotografía, para que él, la mire y la evalúe, eh, aquí en vivo, eh, un gran fotógrafo de bodas, y entonces continuemos con, continuamos con tu trabajo, porque tenemos otras fotografías, interesantes también. Vamos a ver. John, una preguntita, mientras, mientras va cuadrando allí, la fotografía, eh, con tu equipo, bueno, con tu segunda cámara, ¿cómo trabajan las luces, los flashes, cada uno tienen individuales, cuántos llevan, o tienen los mismos, con remotos, ¿cómo los llevan? Bueno, eh, yo, yo siempre soy obsesivo con la luz, sí, llevo, llevo, no, llevo siempre luz, me gusta llevar buena luz a las bodas, porque no sé con qué me voy a presentar, sí, qué se me vaya, qué se me vaya a presentar, si conozco el sitio, pues bueno, ya sé qué equipo llevo, y qué necesito, pero si voy a ir a un sitio, yo creo que me llevo, tengo unos styles, no sé si lo conocen, son unas leds, que usa Jerry Jones en fotografía y retrato, tengo una led también, esa también la llevo, y llevo los dos A200, y un, y un flash, un yuno también, entonces, por ejemplo, en la resolución, siempre cuadro, eh, una iluminación cruzada con dos flash, y el asistente mío con, con, con un flash en, en, en monopié, y se mueve al contrario del lugar, donde están los dos flash ubicados, eso sería básicamente lo que yo, si va, si estoy en los preparativos, no saco mucho equipo, porque vamos a estar moviéndonos de un lugar a otro, que luego nos vamos para la ceremonia, que luego nos vamos para la finca, o, o el sitio de recepción, entonces trato de andar cómodo, sí, eh, entonces para no perder tiempo, o el punto que nos pierdan las cosas, eh, salir lo más cómodo posible. Y como te digo, estar siempre como enfocado, y en estar pensando, en crear, sí, en componer, en observar, no soy, de las personas que disparan muchas fotografías en una boda, no disparo mucho, yo siempre me vengo por ahí con mil quinientas fotos, hay fotografías, uno se viene con cuatro mil, cinco mil, no sería capaz de revisar cuatro mil fotografías, pero siempre pienso como intuir las cosas, en mirar, en observar, cuáles son las personas que me van a regalar esas fotografías buenas en la fiesta, o en las fiestas miro quién es el que baila mejor, o el que está haciendo más locuras, o así, sí, ¿me entienden? Entonces me enfoco en esas personas, qué está haciendo el papá, qué está haciendo el pajecito, qué está haciendo todo eso, son muchos elementos que hay que tener en cuenta, y por eso hay que tener como un orden o un orden de trabajo, y si tú tienes ese orden, vas a ir muy tranquilo una boda, porque vas a ir tranquilo, porque vas a saber que vas a hacer un buen trabajo, no vas con los nervios, al principio yo iba con mucho nervio, no sé con quién me iba a presentar, preparaba poses, a la tercera pose ya se me olvidaba, no sé si a ustedes les pasa, pero ya uno con la tercera pose o la segunda, ya usted empieza a mirar el celular y se lo olvidó, ya me despreocupé de eso, aprendí una técnica de posado, y ya no me estreso con nada de esas situaciones, de pronto ahorita vemos en las fotos que vamos a ver de portafolio, unas situaciones de posado, de crítica, y unas favorables también, que podemos dar unos tips también ahí. Hola John, buenas noches. Buenas noches. Quiero hacerte una consulta, ¿cómo es la entrega de tu trabajo? A la hora de entregarle las fotos a los 9, gracias John, esa es una pregunta interesante, porque bueno, la presentación es muy importante, la presentación final es la parte más, diría, pues ahí es donde van a calificar tu trabajo, tú puedes ser muy buena gente, buena persona, pero el trabajo final es donde te van a calificar, y los amigos de los novios, o la familia, es donde van a ver el resultado final, yo soy una persona muy digital, y bueno, mis fotos digitales, las entrego en una plataforma, o una página que se llama PCC, cada boda tiene una galería con su password, las galerías van clasificadas, preparativos, ceremonia, decoración, fiesta, fiesta, bueno, no sé si tienen tiempo, les muestro más o menos como es, o algo, y esa galería está disponible, 10, 1 o 2 años, según el paquete que contraten, ¿sí? yo no entré USB, ¿por qué? porque la otra vez mandé a hacer varias USB, y varias salieron malas, entonces me llamaban, entonces no, me despreocupé ya de eso, y prefiero que ellos tengan una galería, donde puedan descargarlas en cualquier ciudad, y las fotos, además me van a hacer de que yo pierda las fotos, entonces es mejor tenerlas en esos sitios de nube, así las entrego, bueno, o sea, si contratan photobook, también, les entrego un photobook, bueno, y tener comunicación con ellos, siempre, siempre, no déjalo, si te escriben al whatsapp, si te escriben para algo, siempre estar disponible, o sea, la parte, la parte de comunicación es muy, muy importante, pero, las galerías de PCC, eso son, eso siempre, siempre les ha gustado bastante, y además querría darle a hacer mucho tu trabajo, y te va a mostrar muy profesional, esa es en sí la forma de entregar el trabajo. Listo John, muchas gracias. John, mientras que John nos comparte otras fotos, pues recordar, que el fotoclub está cumpliendo 50 años, estamos en la celebración, y que las redes de John son, www.johnpalacios.com.co, también tenemos en Instagram, que es John Palacios, entonces, para que también podemos seguir el trabajo de él, sigamos mirando algunas fotos, de premios, John, para que el público pueda, apreciar tu trabajo, y podamos seguir conversando, sobre estos premios que has ganado. Listo Jairo, gracias, ya voy a abrir aquí la ventana, y vamos a ver unas fotografías, de la WPS, esta es una asociación inglesa, inglesa, en esta asociación, yo he ganado 10 premios, 10 premios Hours, a veces concurso, otras veces no, entonces, según, según a veces, pero me sirve mucho el trampolín, para concursar en fitness también, ahí están compartiendo pantalla, ¿están viendo? Bueno, ¿sí? Sí, lo estamos mirando John, puedes continuar. Listo, esta foto, como les decía ahorita, yo siempre estoy muy pendiente de los niños, muy pendiente de los niños, no es nada posado, vi que la niña estaba jugando, corrí casi 20 metros, para lograr esta fotografía, esta foto, le tengo mucha fría a Firly, algún día, vamos a ver si se logra, Dios quiera, pero, pero me pareció muy tierna, ¿sí? Y la pajencita, es una, es, es una persona muy importante, para la novia, entonces, siempre estuve como pendiente, de las cosas que decía ella también, entonces, yo les aconsejo que siempre, tener presente, las personas de valor sentimental, eso es muy importante. Bueno, este también, me gusta hacer composiciones, composiciones, donde esté el color, donde estén situaciones reales, aquí, por ejemplo, la novia me dice que, que la mamá va a darle la bendición, que a dónde la hacíamos, yo le dije, ya, vamos allá, tengo un sitio, tengo una ventana, entonces, ¿qué más que una ventana, para enmarcar una situación sentimental, una emoción, ¿sí o no? Entonces, es una foto que tiene fuerza por ello, porque, son, lo más simple, es lo que nuestro cerebro lo interpreta más fácil, ¿sí? Entonces, al verla aquí enmarcada, y los colores también, pues, que son llamativos, y el, y el, y la, la situación que se está presentando allí, la hace ver interesante. Esta foto también, es una foto que le he tenido mucha fe, esta situación también es de una novia, donde fuimos, vi estos tres, estos tres muñequitos, en un, allá por allá, encima de una nevera, y le dije a la novia, nunca tengan el miedo de decirle a la novia, yo quiero una foto con esto, y esto, y esto, ¿sí? Entonces, hay que hacer también, como, dejar la timidez, y, y, explorar, o, o aventurarnos a hacer cosas diferentes, ¿sí? Entonces, no es fácil decirle a la novia, haga como los negritos, porque, o como, como los muñequitos que están ahí, porque, de pronto, no, no lo va a hacer, o sea, va a sentir, ridícula, pero eso, eso, solo tú lo adquieres cuando ellos ganan tu confianza, entonces, por eso es muy importante ganarse la confianza a los novios. Bueno, aquí tenemos otra también a composición, lo que yo le decía, los detalles de los zapatos, humanizarlos con personas, esta foto me encanta, tiene algo de postproducción también, pero, pero es una foto diferente de zapatos, o las medias, pues, esa es la que quería, esta también es una foto de las que me encanta, de los, de los caballeros, y esta es una doble exposición, una doble exposición, esto es un cuadro, luego hice eso, dos fotos, luego posicioné también a la pareja por allá en un baño, le coloqué un plazo atrás, que dije, de tal forma que toda la zona exterior quedara oscura, y solamente la, la parte verde que iba a estar dentro de la zona morada, eso es en sí, las fotografías de la dulpeza, hay varias más que ganan en este, pero son las mismas que han sido en Fearless, ahí están viendo otra ventana, no, todavía no, todavía no, John, mientras que, John, mientras que comparte la ventana, te doy una pregunta, de pronto, estas fotografías, que has tenido premiación, donde se ven las personas, cómo lo han manejado, con las personas de la fotografía, te han reclamado derechos de autor, o tú le has pedido autorización, o cómo lo han manejado, eso es muy importante, lo mira, siempre cuando haga, siempre los contratos, hay que hacer contratos, en una boda, en una fotografía, siempre hay un contrato, y entre el contrato, debe de quedar estipulado, que tú puedes usar las imágenes, para tu publicidad, o en este caso, para concursos, o ese tipo de cosas, y es con los novios, digo que si los invitados, van a una boda, están expuestos a eso, sí, entonces, sí, les estoy sincero, si hay parejas, que dicen, no, no quiero que mis fotos salgan publicadas, lo he hecho, y lo he respetado, pero yo creo que, que ha sucedido, unas dos o tres veces, si no son dos, de tres no pasamos, solamente eso, y eso es porque, han quedado inconformes, de pronto con la decoración, o no esperaban, lo que ellos esperaban, del sitio, de la atención, en toda esa parte, me han dicho, John, por usted bien, pero es que, no me cumplieron con esto y esto, y me siento muy decepcionado, entonces, no quiero ver la foto, no quiero que mis fotos salgan por ahí, lo vean mis amigos, o que pasó esto y esto, pero no, no he tenido ningún tipo de problemas con esto, ya por ejemplo, si yo las voy a andar a chuteres todas, a venderlas o algo, sí, eso sí no puedo hacerlo, pero para promocionarme yo mismo, sí puedo hacerlo. Bueno, entonces, ahorita mencionabas de que, han habido pocas bodas, en esta época de pandemia, ¿has hecho alguna sesión de bodas, en esta época de pandemia? En la época de pandemia, sí, ahora sí, tuve una boda, hace poco, hace como un mes, este fin de semana tenemos, mañana tenemos también otra, pero ya, gracias a Dios, todo está empezando a fluir, gracias a Dios, entonces, estamos hablando. John, ¿y cómo manejaste este tema, de las medidas de bioseguridad, del uso del tapabocas, brindarle la confianza a ellos, para que se quiten el tapabocas, o para que tú actúes sin tapabocas, como casado, ¿cómo manejas esta situación? Porque son dos cosas, que no puedes, no puedes ignorar, pero que, en una fotografía de bodas, pues, no sé cómo lo manejas. Bueno, sí, hace un mes, de pronto, sí, sí, tomamos unas medidas de bioseguridad, pero te soy sincero, sí estuve alejado de la sesión, unos metros, pero, siempre me he incomodado tapabocas, para tomar fotografías, porque el lente se empaña, entonces, siempre me toca quitármelo, o bájamelo, les soy sincero, no soy capaz de soportarlo, tomando fotografías, porque el lente se empaña, pero, pero no, le he tomado tranquilamente, y también las parejas, tampoco, pues, como, no, quieren disfrutar también ese momento, y tampoco, que se les dañe, como, como, como ese momento único, en la vida de ellos, sí, entonces, no, no, no son como tan, 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 tan firmes, con eso, de, de cumplir, que te, hoy tiene que hacer así, o algo así, porque es que, también es un día, que estaban esperando a ellos, como para ser, como tan estrictos, con ese tipo de cosas, pero, si han tomado medidas de vida, claro que sí. Bueno, John, ya hemos hablado de tu trayectoria, como fotógrafo, como participante de concursos, en este manejo de la pandemia, entonces, queremos saber, cómo ha sido tu rol, de jurado, de los diferentes concursos, que tenemos con la mente, que ha sido en Rumania, en Pibles, en, en los 12 Ward, entonces, contamos, cómo ha sido, este papel de jurado, y, para que, lo liguemos, y comencemos a, a mirar el trabajo, algunas fotos, que nos han enviado. Listo, si no, bueno, ahora que, hace, hace tres años, dos años, en el 2018, empecé a participar como jurado, primero fue, en un concurso de Bielorrusia, bueno, no sé cómo ellos se enteran, del trabajo de uno, tal vez, de las páginas de MyWeb, o los concursos, en los que está uno, y me propusieron ser jurado, bueno, esa vez, pues, me sentí, lógicamente, muy, muy, me dio mucha satisfacción, mucha alegría, de que tu trabajo llegue a trascender a otros países, y que, y que te conozcan. luego vino el proceso, el año, el año, el año pasado, este mismo año, fue, no, este mismo año, el de, el de, Rumanía, es, de, en Rumanía, hay, hay una calidad fotográfica, de los fotógrafos, de lo impresionante, hay un trabajo impresionante, yo digo que casi todos son buenísimos, es una inspiración tremenda, que haya, es un trabajo, fue, maravilloso, maravilloso, le cuento, si ustedes quieren, quieren ver, o inspirarse en el fotógrafo, vean los fotógrafos rumanos, son impresionantes el trabajo de ellos, y me nombraron jurado, para, para el concurso anual que ellos hacen allá, de fotografía, de fotografía, hay fotografía, hay fotografía de, de familia, hay fotografía de boda, y también fotografía, no recuerdo la otra, pero, pero en sí a mí me mandaron, fue de fotos de boda solamente, para calificar, entonces, fue muy satisfactorio también, vi, vi, tuve la oportunidad de ver la, el resultado final, que hicieron la transmisión en vivo, entonces, para mí eso fue de mucha satisfacción, y ahora con Fearless, resulta que yo venía, yo vengo participando este año, y vengo bien, bien rankeado, sí, pero entonces tenía que tomar una decisión, o participaba como jurado, pero no puede enviar la foto, lógicamente, para el concurso, o, o, o participaba como, como fotógrafo, para seguir, seguirme rankeando, sí, pero para mí esto era mucho más importante, ser jurado, para mí esto es más, más un logro, es más que un premio, y decidí no participar en la ronda anterior, y así descendiera, de pronto en el ranking, pero, pero, quedaba en mi, en mi portafolio, pues, de ser jurado, que, que es la primera vez que, que un colombiano, curado en Fearless, anteriormente, se la habían ofrecido a Juya, pero Juya, pues, quería, según lo que me contó, que es que hizo participar mejor, o algo, pues, él lo tiene muy merecido, y es uno de los grandes fotógrafos de Colombia, y una recurrente, pero, tuve la oportunidad, pues, de ser jurado, y de ser el primero ahorita, entonces, fue una gran satisfacción, y una gran experiencia, fueron muchas fotografías que vimos, bastantes, y aprendimos muchas de cada una de ellas, si se ve muchas, mucha continuidad, de muchas fotografías, muy, muy, de momentos, entonces, por lo menos se entera uno de qué enviar, y qué no enviar, y qué enviar mucho, entonces, sirve como, como una puerta también para conocer el trabajo de todos. John, cuando nos dicen que, cuando nos dicen que está bien rankeado, ¿qué puestos estabas, o en qué puestos estás ahora? Bueno, ahora estoy en el 24, estaba en el puesto 14 este año, ¿sí? Pero, bajé al puesto 24, bueno, es una gran ubicación, porque son muchos fotógrafos, entonces, ganar un Fearless, no es fácil, de verdad que no es fácil, y más ahora que yo, yo estuve jurado, dije, no, yo como he ganado, con tanta fotografía buena, que estoy viendo, es que es imposible, es increíble, entonces, ahorita estoy en el puesto 24, y, estaba anteriormente en el puesto 14, es un gran puesto, me siento muy bien, y espero terminar, si el año pasado terminé, en el puesto 100, ahora espero terminar, pues, entre los primeros 20 o 50 de este año, en este año. Bueno, por favor, tuve la oportunidad de mirar el en vivo de, cuando fuiste jurado, en la selección de la fotografía, la dificultad del idioma, el director habla en inglés, fue mucha, mucha, la dificultad del idioma, para poder comunicarte con ellos, hacer, para hacerte entender, por qué escogiste esa fotografía, o las fotografías que escogiste. No, es algo, eso es una anécdota que tengo ahí, porque yo le, yo le escribí al Gil, yo no, yo no hablo, yo no hablo inglés, he hecho 50 mil cursos de inglés, pero nunca lo aprendo, entonces, entonces, como decimos varios, yo lo sé escribir, o lo sé leer, pero no lo sé pronunciar, entonces, no me quería atrever, porque nos dijeron que, que concursáramos, o que mandáramos las 5 favoritas, de todos, de todos, de cada uno de los jurados, para darle una evaluación, evaluación, afortunadamente, conté con una fotógrafa, uruguaya, que está radicada, creo que, en Estados Unidos, y me serví de traductora, para, para, para el momento que me tocara a mí, pues, dar la, dar la, dar la calificación, o evaluar la fotografía, entonces, fue, pero no me lo podía perder, yo tenía que estar o estar, como fuera, o sea, había que estar. El idioma no cumplimiento, bueno, te recorrié, a la gente que está con nosotros, en este momento en vivo, que pueden enviar, su fotografía, para que, John Palacios, la evalúe, y, y recordarles, que, este es uno de los participantes, de los 50 años, de celebración, del Fotoclub, con una gran parrilla de conferencistas, que van a hacer cada ocho días, esta es la segunda, y, contamos con John Palacios, entonces, envíenos su fotografía, al messenger, de, del correo del Fotoclub, para que, la evalúe, y, John, pasemos, como dicen vulgarmente, a dar palo, miremos, que fotografías, te han llegado, de los compañeros, de los que han enviado, y, cuéntanos, que nos puede decir, de las fotos que ha recibido, bueno, vamos a dar palo ya, vamos a empezar, a ver por quien empezamos, empecemos por la, de la de Fabián, si, entonces, empecemos por la, de, Fabián, voy a abrir la sección, sin mente, John, bueno, quiero, vamos a darle palo a Fabián, a ver, no, quiere decir que, o sea, yo, yo creo que vengo impresionado, por el trabajo que vienen haciendo, los fotógrafos colombianos, o sea, yo creo que entre nosotros, debe haber un poco de más unión, y menos egoísmo, para, para enseñar, para evaluarnos nosotros mismos, para, para, para enseñar al otro, y no tener envidia, si, pero vengo que, veo que, en todas las ciudades de Colombia, vienen, vienen creciendo un gran número de fotógrafos, y la competencia es, es dura, es dura, yo pienso que el nivel se está igualando mucho, aquí nadie es más que otro, ni nada, no, es, yo creo que si, si todos empezamos a ver las cosas como, como de otra forma, vamos, como, equipar, equiparando todo, porque, en cuanto a, a niveles de composición, o algo, pero, pero veo, grandes trabajos, en sí, de los tres trabajos que me mandaron, me han gustado, hay cosas que no me gustan, y les voy a decir acá, bueno, les voy a compartir aquí, la pantalla, la de Fabián, Fabián, mejor que tape los oídos, a ver, no, hay que aprender, hay que aprender, ¿ahí ver? Mira, no, 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 bueno, esta, esta fotografía me encanta, es de la, de las mancornas, creo, ¿cierto? de las, del novio, sí, sí, son las mancornas del novio, ajá, me encanta, mire, cuando, cuando, cuando uno, uno hace una fotografía de detalle, lo que yo le decía, ya humanizándola con otros elementos, causa más impacto, no es la misma fotografía, ¿cómo llama este animalito? no sé cómo, de esta chacharrita, mariquita, bueno, el mariquita, entonces, le da, le da otra, le da, bastante fuerza a la fotografía, y el contraste que genera el fondo, con el color de la mariquita, es impresionante, también veo aquí, equilibrio a ambos lados, ¿sí? por espacio, casi el espacio de la izquierda, es casi igual al espacio de la derecha, entonces, es una foto que tiene equilibrio, es una foto bien, yo sé que los novios la escogerían por un álbum, ¿sí? aquí lo mismo, hay equilibrio, veo que tus fotos aplican mucho equilibrio, eso está bien, y equilibrio es por espacio, o sea, dejas el mismo espacio al lado izquierdo, al lado derecho, eso es equilibrio por espacio, es una foto, es una foto, es una foto, bueno, aquí hay una gran composición de elementos, de los detalles del novio, de seguro que la escogieron para algún también, entonces, me agrada mucho cuando le involucraste, la mariquita ahí, a esas fotos de detalles, lo he visto en fotografías de anillos y todo, y siempre me ha gustado, trataré de hacerla mañana, vamos a ver, bueno, aquí también, esa también, yo creo que todo está inventado, o sea, ya todo está, como que uno ha visto todas las cosas, en películas y todo, y uno las aplica en la fotografía, digo yo, ¿cierto? Todo está ahí. Claro que sí, obvio que sí, obvio que sí. Y uno le hace los cambios necesarios, es bueno, hace unas fotos de detalles muy bien, aquí sí, mostra todo el zapato de la novia, lo involucraste en un círculo, elemento prendante, con un círculo del anillo, la prenda de la novia, entonces genera, es una gran composición, ¿sí? Siempre como enmarcándolo, es, me gusta mucho la fotografía, estas son fotos que a los novios les va a gustar bastante, ¿sí? Pero te soy sincero, ¿para concurso? No, no, ¿sí? Porque tienen que tener otro nivel de, otro tipo de, como de cosas, ¿sí? Porque mandan mucho, concursaría con muchas fotografías, bastantes, entonces, la posibilidad entre mil o mil quinientas fotos que manden, es, no sé, una o menos del uno por ciento, entonces, si la mandas, vas a tener a poca posibilidad, ¿sí? Ahí es que mandan fotografías que no tengan mucho, que no sean repetitivas, ¿sí? Bueno, esta es una foto de los anillos, ¿ve? El del vestido de la novia, me encanta, es una gran composición, por ejemplo, aquí, aquí, ¿qué le agregaría yo? Hago esta foto, y, y, y pondría, no sé, unas personas en la playa, hacia el otro costado, para que mi atención se dirija a, para que mis ojos recorran toda la fotografía, ¿sí? Haría todo ello, y no hubiera recortado parte de la palmera arriba, entonces, ese sería como mi, mi punto de vista, no sé si me entendiste ahí, Sí, sí, sino que, ¿sí? Yo no puedo intervenir, es que, mire, si tú le das, si tú le das contexto a la fotografía, puedes mostrar personas bañándose, ¿sí? O, de pronto, alguien de los invitados, o de pronto, no sé, una pareja caminando, o unos niños, o los niños de la boda, entonces, le va a aportar mucho más fuerza a la, a la foto, y los están involucrando ya en una fotografía ellos, a las personas de, de valor sentimental, que, que son para los novios, si tú involucras, por ejemplo, al papá y a la mamá, o a los pajecitos, esa foto de fijo, para la novia, que es del álbum, eso de fijo, entonces, es bueno involucrar a esas personas, esta foto es maravillosa, me encanta el color, la colorización, la edición, es una foto limpia, fondos limpios, no hay distracciones, es una situación, casual, ves, no es, no es posado, ni nada, las manos ocupadas de la novia, subiendo hacia, recogiendo el vestido, entonces, esta foto me gusta, me gusta mucho, esta me encanta, gran, un retrato muy bonito, no sé si es el hijo de, ¿es el novio? Sí, es el novio y el hijo. Mira, lo importante es buscar fondos limpios, sí, que no hayan distracciones, el blanco y negro acertado, me gusta mucho, entonces, eso, y posados así, me encantó, las manos ocupadas, es un retrato muy bonito, y enmarcados, en todo el centro, es una foto simétrica, esta foto, no tengo que criticar nada, ¿sí? Diría, esta foto me encanta, también siluetas, es muy importante, tener variedad, cuando vamos a entregar un trozo de fotografías, o sea, podemos entregar siluetas, primeros planos, planos abiertos, si tú vas a hacer una foto del ramo, tómelo de diferentes ángulos, para contar la historia, la mejor forma, humanícelas, todo eso, entonces, tratemos de hacerte, mucha variedad de fotografía, veo a veces muchos trabajos, que hacen mucho plano abierto, plano abierto, plano abierto, tener esta variedad, es muy importante, en esto vengo trabajando mucho, en la parte del retrato, más fotos como enfocados en los novios, no tanto, no tanta composición externa, ¿sí? Que se vean los novios chiquiticos por allá, que no saben quiénes son, entonces, siluéticas por allá, entonces, entonces, de pronto haría una, de pronto, si tengo la oportunidad de la hago, si no, no me mata, pues como que tengo que hacerla, no, porque esas fotos nunca las escogen para el álbum, es un, ese retrato son importantes para los novios, bien iluminado, la expresión de ella, es muy natural, me encanta la fotografía, esta foto me encanta, o sea, tienes un buen trabajo, en general, para lo que es más importante, para los clientes, ¿sí? Entonces, ¿yo qué te diría, Fabián? Como tienes un gran trabajo, un buen trabajo, trata de buscar esa foto, la foto, wow, ¿sí me entiendes? de que mujer es diferente, ¿sí? Esto lo tienes claro, pero trata de buscar esa, esa foto que, bueno, si la consigues bien, si sale bien, pero tampoco es que te vas a, a desgastar, que tengo que hacerla o algo, no, eso resulta, solamente que hay elementos, elementos compositivos, para uno lograr esas fotografías, y de pronto los has tenido al pie, a la mano, y no los has aprovechado, y eso lo vas a ir adquiriendo de pronto, con el tiempo, entonces, entonces, hay elementos para, para tratar, o sea, actuando uno, como fotoperista interactivo, para que las cosas se den, entonces, pero en cuanto a iluminación, pues proceso, me encanta el trabajo, muy bien, edición, el velo aquí muy maravilloso, primer plano, mire que la novia no se ve, para chiquitica, ¿no? A ellos le interesa, el vestido se ve, todos los detalles, esta foto es maravillosa, natural, ellos mismos, la dirección que me da, las antorchas hacia ellos, es muy buena, me encanta esta fotografía, es de las que más me gustan, del portavoz, lo que mandaste, es un retrato muy, muy bonito, muy, muy natural, el posado de ellos, de pronto, aquí, bueno, yo aquí, la mano, de pronto aquí, donde la tiene ella, lo hubiera pasado por debajo del brazo, pero no, está bien, tampoco tenemos que ser como tan, como tan rígidos con eso, ¿sí? Entonces, como para que sea natural, a veces hay que actuar como que, como que algo, se sale de lo posado, entonces, para mí está bien, el beso que le dan a la frente, también, sin, sin verse muy, como estirando la, la trompa o algo, pues, la boca, pues, del novio, entonces, se ve muy bien, bueno, las salidas de las, de los novios, es de las fotos que más me gusta hacer, y las que más preparo, y siempre, utilizo el 16-35, como les dije ahora, y siempre disparo en vertical, esta foto, no la haría yo en horizontal, la haría en vertical, te recomiendo, no sé si tienes alguna foto en vertical, también de esta, me imagino que sí, si esas, las escogías, en horizontal, no, no creo que no, porque por lo general, cuando hago este tipo de fotos, yo encuadro mecánicamente, no me agacho, sino que tomo con la cámara abajo, sin ver el encuadro, trata de tomarlas, casi siempre, en horizontal, una de las cosas que, que, por ejemplo, en los concursos, casi, casi las fotos en vertical, no ganan, o sea, tiene que ser, un retrato, mejor dicho, maravilloso, entonces, aquí en esta foto, veo ese equilibrio, por eso, sí, el marco, que es un elemento muy fuerte, está, está, desviado, sí, hay, el espacio que hay, a un lado, al otro, no es igual, entonces, suena, pero muy simétrica, entonces, la expresión, muy bonita, esta foto, hubiera quedado muy bacana, en, si la has tomado en un formato, horizontal, tengas, no, no te haces disparar, este tipo de situaciones, en vertical, te recomiendo más, en horizontal, y por ejemplo, los pajacitos, o, o las personas que tú veas, como más activas, las pones en frente a tu cámara, y que cojan arroz, en este caso el arroz, y que te lo tiran de frente, para que le vean las manos, sí, para generar más acción, ¿me entendiste ahí o no? Sí, interactuar más con los, con los pacientes, eso sí, ponerlos en frente a la cámara, bueno, esta foto es linda, utiliza muy buena iluminación, aquí mira, esta foto es, es vertical, pero, pero, pero es acorde, porque las palmenas son verticales, ¿sí me entiende? entonces, le da una continuidad a la fotografía, no es lo mismo, no es lo mismo, si la tomas en horizontal, sí, se ve bonita, pero esos espacios, los lados sobrarían bastante, de pronto, hace eso un poco más atrás, cuando, este lente, más o menos un 16, ahí o no? Ese es un 17, 35, bueno, 17, es un gran angular, cuando posamos parejas, con gran angular, bueno, aquí estoy dando algunos tips, ojo con esto, inclínense, inclínense un poquito, hacia la cámara, para que no se vea, esa desproporción, que hay de las piernas, y la cabeza, se ve demasiado pequeña, ¿sí? Entonces, que se inclinen los cuerpos, hacia la cámara un poquito, para, para compensar un poco, la, la distorsión, ¿sí? Ya, ahí lo de, el enmarcado, muy bacano, con las palmeras, hay elementos de enmarcado, y todo, bueno, veo algo de ciclero, de pronto, hubiera girado mal, la pared, deja un poquito más, hacia de frente a la cámara, ¿sí? Y el ramo de ella, está estorbando ahí, ángulos de 90 grados, genera tensión, ojo con eso, buen dato, ¿cómo caminan los robots? Tu, 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 ¿sí o no? Ajá, tensionado, entonces, siempre, ángulos de 90 grados, elimínenlos de sus fotos, ojo, genera tensión, bueno, acá, acá por allá, esta foto me gusta, pero aquí hay un ángulo de 90 grados, pero ellos están sosteniendo algo, es muy diferente, cuando tú formas ángulos de 90 grados, y estás sosteniendo, o estás poniendo tu mano en una baranda, o sosteniéndote en una silla, o en este caso, los dos sosteniendo un ramo, ¿sí me entiende? Es muy diferente a eso, pero ellas en el otro, estaban sosteniendo ya solo el ramo, en cambio ellos, en este caso, están los dos sosteniendo el ramo, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? 100 milímetros ahí, desenfoque, me encanta, sin distraer, solamente en ellos, me gusta mucho, las pieles se ven muy bien, eso, tratar de este tipo, ese tipo de situaciones, me gusta, de pronto eso, marcarlo un poquito, allá ves, allá veo un marco, que esta situación de él, allá hubiera contrastado con ese verde allá, queda fascinante, combinaría mucho con el color, ¿sí? Sí. Diría yo, o, hay varios elementos de composición, eso te va a enseñar en el taller, cuando nos veamos, de una, eso, esto va bien, estar en la fiesta, disparar con el 17 milímetros que tienes, es la mejor opción en la fiesta, 17, 24, ese lente no lo quites de tu cámara, nunca en la fiesta, ojo, ese es el que tiene que ser, y de pronto yo a esta foto le haría un recorte, solamente las personas que están con el novio ahí, ¿sí? Y eliminaría todo lo encostado, ¿sí? Diría eso, para centrarme más en él ahí, en el centro, ¿sí? Háganle el recorte y verá cómo cambia esa fotografía. Sí, 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 para protagonizarlo más. Sí, los de los lados están sobrando, eso está, se entra nomás en esas personas que están con él ahí, nomás, y ahí está la fotografía. Ok. Si se le hubiera roto el pantalón al novio, quedaría mejor. Bueno, acá lo mismo, bueno, puedes hacer un recorte también, a veces, no sé si sientas de que le da miedo recortar la fotografía, ¿sí o no? No, 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 no sé por qué no lo ha hecho, pero, pero sí, de hecho, creo que ella tenía mensaje en los zapatos, y no estoy mal ahí. Pero es cierto que hay fotógrafos que les da miedo hacer recortes en sus fotos, les da como, ay, no quiero recortarla, como que sí, ese miedo lo tiene que ir perdiendo uno, porque la foto está en un 10% de la foto real, el momento, ¿sí me entienden? Ajá. El momento puede estar solamente en el momento, en ese, ahorita les muestro una foto de momento, que yo vine de los portafolios que mandaron, que estaba en un milímetro, ahí decía, en 10 centímetros de la fotografía, no más, y estaba ahí, haga recorte ahí, no más, y ya. El recorte es muy importante en ese tipo de fotos. Ya. Por ejemplo, mire, todas estas manos levantadas ahí, un blanco y negro, y todos, parecido, que haría muy bacana, o sea, sería un pronto, un proceso para una fotografía, pues como que impacte mucho más. Bueno, eso sería pues en sí, en general, muy bien. Muchas gracias. Vamos con el otro. Bueno, pregunta. Sí, ese fue, ese fue el palo, ese fue el palo para, para James, pero entonces recordémosle, a los, a los compañeros, a los que están en vivo, de que estos son los 50 años del Protoclub, y que tenemos una gran parrilla, de invitados, esta es la segunda sesión, tenemos muchos invitados, interesantes, para, cada ocho días, día miércoles, eh, y no olviden, ustedes, están a tiempo de, aún enviar trabajos para que, de fotos, para que lo envíe, para que lo revise John. John, continuemos, dando palo, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? John, tienes el, activa el audio. ¿Ya? ¿Le escuchamos? Sí, ¿cierto? Daniel. ¿Ya están bien? Hola John, buenas noches. Listo, vamos con él. Bien, gracias, buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien Daniel, bueno, vamos a ver tus fotografías, ya las vi ya esta tarde. Bueno, estas fotos, estas fotos siempre hay que hacerlas chicos, siempre, los detalles. A veces no es necesario mostrar todo el saco, sino parte del saco, parte de la corbata, de los zapatos y todo. Esta es una composición muy bonita, me encanta, ¿sí? Es una foto importante para los novios, de seguro estarán en el álbum, de seguro las cogerán, o será la grada de ellos. Entonces, es bueno reunir a veces todos los elementos de detalles, en este caso del novio, en una sola fotografía. Así que, ¿por qué? Así pasa, porque estás asegurando que de pronto se te olvidó tomarle la foto de los zapatos, pero entonces, por lo menos tienes, lo primero que harías es tomar la foto en general de todos los detalles. En caso de que se te olvide uno, pues ahí tienes la foto de todos. Pero ya empezaría luego a tomar foto por foto, del anillo, de los zapatos, del saco solo, ¿sí? Entonces, todo es un proceso. ¿Me entendiste, sí? ¿Entendido? Listo. Entonces, siempre hay que tratar de empezar con este tipo de fotos, y luego vas descomponiendo zapatos, anillos, ¿sí? Así aseguras de que los novios siempre notan así, ay, no le tomo foto al zapato, no le tomo foto al anillo, entonces, tienes que llevar como un orden, ¿sí? Bueno, esta foto es bonita, detalles también, me gusta también, es una buena composición, con las ramitas y todo, es una foto excelente, ¿sí? También de detalles, les gustaría a los novios, y no tengo pues nada que decir, pues como, como algo malo de ella, ¿no? ¿De concurso? No, es una foto bien para los novios, y seguro les gusta, ¿sí? Entonces, es en general bien, esta sí es una foto de composición, hay elementos importantes, hay contexto, ¿qué me dice esta foto a mí? Que el novio está esperando a la novia en la iglesia, que, que, bueno, que se está, bueno, a la regla de ese saco puede estar, el, el, pensando en la ciudad, en alguna situación, que, me hago, me hago varias preguntas en esta fotografía, y eso es lo que tenemos que tratar nosotros, cuando, cuando hacemos una foto, ¿sí? Es que el espectador se pregunte cosas, puedo yo preguntarme una cosa, como el otro, otra persona se puede estar preguntando otra cosa, en este caso yo me estoy preguntando, otra de las cosas importantes que llevo aquí en esta fotografía, es equilibrio, hay equilibrio con, con los elementos, elementos del Cristo, del otro elemento que llevo al fondo desenfocado, entonces, hay un equilibrio en esta fotografía, que me encanta, a mí esta es una foto, la elección del blanco y negro también es muy buena, entonces, es una foto, muy, muy buena. Gracias, don. Listo, en esta, bueno, no sé, ¿esta es la única foto que tienes de, de la novia, sí, en el carro, de este tipo? Sí, sí, porque mi compañero, era el que, era como el encargado de, de, de la novia, él venía con la novia, y él estaba haciendo las fotos, sino que aproveché, con un 70, 200, y la nombré desde, desde lejos, porque pues me gustó como, como, como el arco de la, de la, de la ventana, me pareció como un poco bonita ahí. No, la foto es muy linda, ¿sí? Pero con esta foto, puedes impactar mucho más, puedes llegar a un nivel más, ¿sí? Subir más el nivel de esta fotografía. Los vehículos siempre tienen una, lógico, tienen ventanas, ¿sí? Las ventanas generan marcos, hay marcos, esto es un marco espectacular, de un carro antiguo. Entonces, aquí, aquí lo importante es que de pronto, dirijan a la novia, la mirada hacia otro costado, que no haya una comunicación entre ella, y el fotógrafo, o las personas. La idea es que siempre, el espectador de la fotografía, se pregunte, ¿hacia dónde está mirando ella? Hacia su casa, hacia la iglesia, ¿sí? Entonces, genera siempre preguntas, porque es que aquí se ve dirigida hacia el fotógrafo, como que el fotógrafo, digo, míreme, ¿sí? La foto es bonita, pero, pero no me dice nada, pues como que, como que fue dirigida por el fotógrafo, porque digo, míreme a mí, ¿sí? que si dirige la mirada hacia otro lado, va a ser mucho mejor, y va a encantar mucho más, porque se va a preguntar, hacia dónde está mirando ella, o la hace sonreír, ¿sí me entiende? hay que actuar, hay que generar una acción para, una acción para, una reacción, ¿me entendió? Sí, señor, sí, sí, señor. La del voto bien iluminada, y marcada, bueno, en general bien. Alejandro, de pronto hay que hacerle recuerdo, tengo una pregunta de Alejandro, de Alejandro Morales, encantadísimo con tu charla, pregunta, podríamos estar en un taller contigo, tú has talleres, tienes programado, pensado algún taller? Gracias Alejandro por la pregunta, me gusta que me la hagan, claro que sí, bueno, precisamente antes de esta pandemia, tenía programado unos talleres, en varias ciudades del país, y muchos están interesados, ahorita reiniciar esto, en el mes de noviembre, o a principios de enero y febrero, pero sí, mi taller se llama disparar con sentido, donde enseño todo este tipo de técnicas, y que tú tengas un plan de acción, siempre que vayas a una boda, siempre vas a ir tranquilo, vas a saber qué hacer, vas a descomponer una habitación, aprender a descomponerla, aprender a ganarse la confianza, de los invitados, a ganarse la confianza, de los novios, a ganarse la confianza, de los padres, entonces, cuando tú tienes todas esas herramientas, tu trabajo tiene que salir bien, no te va a salir de las manos, entonces sí, tengo un taller, no sé si de pronto en Popayán, podemos programar uno, según las personas que estén interesadas, pero sí me encantaría. Bueno, listo, entonces ya, respondiéndole la pregunta a Alejandro, continuemos con este gran trabajo de Daniel, para que lo sigas mirando, y nos hagas sus comentarios, John. Listo, bueno, sigamos acá, bueno, lo que yo le decía ahorita, en la iglesia, es bueno disparar con un 70-200, este lente más o menos, es un 85, un 135, ¿qué tienes ahí? Un 85, un 85 milímetros. Un 85, me gusta que están marcados, con unas flores, creo que están a los lados, ¿sí o no? Esos elementos son muy importantes, no me gusta, entonces hay que buscar ese tipo de situaciones, y por eso, yo les decía ahorita, por eso llevo el 70-200 para la ceremonia, para tomar ese tipo de fotografías, ¿sí? Casuales, que es lo que más les gusta a los novios, mire que aquí hay otro tipo de situación muy diferente, que ella no está mirando a la cámara, ¿sí o no? Entonces, ahí yo me pregunto a ella, él mirando a un lado, y ella está mirando hacia otro, ¿qué está mirando a ella? ¿En qué estará pensando? ¿Me hago preguntas? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso es interesante la foto. Es importante saber por qué es interesante, ¿sí? Porque es que a veces nos fijamos que los colores, que el preset tan bonito, pero no, es que tenemos que mirar el ojo con la composición, eso es un elemento muy importante. Bueno, aquí sí tienes que buscar otro tipo de ángulo, más o menos intento saber qué creesiste hacer, pero la expresión de ella, me gusta, pero debe haber tomado desde otro ángulo la fotografía, ¿sí? Sí, señor. Bueno, esto trata de evitarlo, se le va a poner el ojo, se ve raro todo, no sé, no me convence mucho. Entonces, de pronto desde otro ángulo hubiera sido mucho mejor, para ver la expresión de ella, que está alegre ahí, pero no es como el ángulo más apropiado. Y ahí veo un cierto desequilibrio o algo, ¿sí? Listo, yo creo que... digamos con esta, en buena iluminación, un momento real, de una ceremonia, bueno, hay equilibrio a ambos lados, equilibrar por espacio, aquí hay un equilibrio por espacio, tanto al lado derecho, al lado izquierdo, hay varias formas de equilibrar, por espacio, con sombras, con elementos grandes o pequeños, hay muchos tipos de elementos para equilibrar, entonces, este es uno de los elementos, no siempre la gente piensa que composición es ley de tercios, esa es una, es una de las de los tantos, pero es que existen muchas otras, de equilibrio, como son por espacio, por objeto grande, con reflejos, entonces hay muchos tipos de elementos, una foto en equilibrio, hay una iluminación, pero eso es un momento real, de pronto le haría un recorte, para eliminar un poco el niño que está aquí enfrente, y me centraría como en ellos solamente, desde la parte del torso hacia arriba, sí, sí, el recorte, esta foto es maravillosa, esta foto, es una, es una foto que fue enviar a concurso 1, ¿sí? es una foto, esta foto, ¿sabe por qué? porque está, bueno, las dos, el niño y la niña, ¿quiénes son los pajecitos? ¿sí o no? son los hijos, los hijos, imagínate, son las personas de valor sentimental, muy grande para la novia, ¿sí o no? sí, están enmarcados por ellos, ese momento tan real, ¿sí? entonces, es una foto muy importante, es una foto que se puede enviar a concurso, porque los, los niños están enmarcando a ellos, entonces, tienen elementos muy fuertes, y aplicarle profundidad, o sea, desenfoque, es una buena acción, para no distraer y causar más sentimiento, ok, estos son todos los elementos que hay, bueno, acá, aquí citar varilla, en este tipo de fotos, ¿sí? lo que hacía cuando trabaja, cuando disparamos con angular, con gran angular, inclinar el cuerpo hacia adelante, hacia la lente de la cámara, y ojo aquí la expresión, hay espacios a los lados de la, en el centro de ellos de las cabezas, espacios, cuando, para generar conexión, lo más, lo mejor es que, los rostros de ellos se juntan, ¿sí? y no haya espacios, y no haya espacios, otra cosa, el brazo ya está extendido, extendido completamente, ¿sí? o sea, no está ni doblado el codo, está extendido, entonces, eso también genera mucha tensión, ¿sí? no la, no la favorece mucho a ella, el mentón está pegado casi al pecho de ella, y él está mirando a la cámara, como que, ¿qué pasó? ¿sí me entiendes? yo me la foto a mí, entonces no entiendo aquí, el posado, entonces, hay muchos elementos que no favorecen mucho, ¿sí? o con eso, en cuanto a posado, eso es en cuanto a posado, en cuanto a iluminación, bien, lo haces muy bien, pero aquí yo te criticaría mucho el posado, listo, gracias, aquí lo mismo el posado, el velo excelente quedó, pero ella quedó muy arqueada, y lo mismo, la mano muy, muy tensionada, ¿sí? muy, tensa, se ve muy tensa, y él mirándole a ella, ahí como una posición normal, ¿sí? entonces, esta es una de las cosas que yo enseño en el taller, es el posado, que se vea natural, y el por qué, o sea, yo me tengo que preguntar, ¿esto sería natural? ¿podría pasar? ¿realmente pasaría en la vida real? ¿sí o no? sí, sí, los veo como bastante tensos, sí, bueno, acá, este, aquí sí ya mejoraste el posado, enmarcó muy bien con el puente, es un puente, bueno, con el arco, que los dos arcos, tres arcos que están formando ahí, al fondo, en el medio, y otro pues que se forma ahí, las miradas están cruzadas, cruzando narices, X, formar X, así es como se debe posar, entonces, aquí yo veo mejor posado, de pronto, inclinaría la cabeza algo sobre ella, el de él, ¿sí? como que le hable el oído, o cosas así, entonces hay formas de posarla pues también, la veo un poco arqueado, no la columna recta, que es la primer, lo primero que uno tiene que hacer con un ojo, es que la columna vertebral esté recta, bueno, entonces aquí sería en cuanto a posado, pero en cuanto a composición, lo veo muy bien, y una foto también muy bonita, iluminación bien, se quemó algo el velo, lo veo muy estallado, entonces es importante mostrarle los detalles, ojo con el ojo, tienes un vehículo que puede haber hecho muchas bellezas con el ojo, no sé qué, las otras fotos como quedarían, pero, pero bueno, no tienes que mejorar esa parte, ahí el vestido se vea, ¿sí? no sé qué me, bueno, vamos a la lista, ya está, bueno, aquí sí está hartabla, pero adaptabla, ¿qué hace la novia ahí? ¿por qué está ahí? ¿quién la subió? el otro fotógrafo estaba tomando una foto a donde está la novia, entonces, pues, uno como, como está en la sesión de fotos en el momento, pues entonces está como, como yo estaba en el otro lado buscando como, como otra figura, en ese momento la novia se sienta ahí, porque ya estaba muy cansada, porque tenía tacones, y pues, me la imaginé, y le dije al novio que bajara rápido, organizé el esquema de luces, y la, la capturé ahí con la novia sentada, porque pues me pareció como interesante, no, mira, hay errores, yo, pues, desde mi punto de vista, tú sabes que la fotógrafa insubjetiva, tú la puedes ver así, yo lo veo de otra forma, ¿sí? entonces mira, tienes ahí, tienes ahí una pared, primero, vamos a mirar la parte de compositiva, y ahora está mirando el posado, esa pared, esta es una línea, perfecta, está muy fuerte, esas líneas verticales deben de estar paralelas a la cámara, entonces veo caída esa pared, ¿sí? ojo con él, hay desequilibrio, hay un desequilibrio, lo otro, en cuanto a posado, él está mal posado, no debe subir tanta la rodilla, porque parece mochito, si, no, no había caído en cuenta de eso, ojo, la presentación, ¿sí ven? no, entonces, uno tiene que estar, el posado es fundamental, la autoridad es que, son muchos elementos que tienes que combinar, posado, iluminación, técnica, expresión, ¿sí? y acción, todo ese tipo de cosas, tienen que tener presentes, ojo con eso, entonces puedo decir el posado, es predible que tú clones esa piedra ahí, y deja la novia sola, ¿sí? y en derecho del horizonte un poquito ahí, con la herramienta de Photoshop y ya, y queda derechito, y queda mejor, porque ahí sí se explicaría, bueno, ya puede estar sentada ahí, pero ¿qué hace él abajo? como diciendo, detírese, ¿sí? sabes que no es normal, tienes que preguntarte, esto, esto podría pasar, ¿sí me entiendes? yo arriba y allá abajo, ¿por qué estamos tan separados? ya peleamos, ¿sí? o sea, lo que quiero, lo que quiero hacer es que te hagas siempre la pregunta, ¿esto podría pasar? ¿esto, esto es normal que pase? ¿sí o no? sí, 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 entonces, ojo con eso, bueno, ya esos son cosas de composición, de posado, lo que vemos aquí, bueno, aquí el marcado, esta foto es bonita, me gusta, es una foto de sesión bonita, lo mismo, estás estallando mucho el velo, está, o sea, tienes que trabajar mucho con el flash, ojo, y calcular bien, porque yo sé que estas son situaciones muy rápidas, ¿sí o no? donde tienes que poner la iluminación en menos de tres minutos, y un posado y todo, y no te dan tiempo de nada más, ¿sí o no? sí, es muy rápido, de mucho estrés, de mucho cuidado, eso sí, y no tomes tantas fotos, bueno, aquí, bueno, en vertical, en horizontal, yo soy más de tomar fotos en horizontales, muy pocas, yo tomo fotos en vertical, más retratos, de personas cerca, ¿sí? pero, ojo con el flash, y de pronto que no haya espacios, tanto espacio entre ellos, en la mitad, de las caras, ¿sí? más juntos, para que haya más conexión, bueno, esto es todo aquí, ahí lo vamos, algunas preguntas, para revisar el último, de, muchas gracias, muy amable, no, recordarles a, a todos los que están, conectados en su momento, que estamos en los 50 años, del protocolo universitario del Cauca, de que hay una gran parrilla de invitados, tú eres el segundo, de esos invitados, y, y que, pueden seguir a John, en, tus redes sociales, y, pues, estaríamos pendientes, de, cuando vas a dar ese, ese gran taller, y, otra vez, gracias a todas las personas, que nos están siguiendo, sé que lo han compartido, por, por, por Meet, eh, por Facebook, y, y otros, eh, conglomerados fotográficos, también, han enviado su, su link, para conectarse, eh, entonces, no, sigamos, con, la evaluación del trabajo, del siguiente grupo, gracias John. Con mucho gusto, Jair, a todos los de Fotoclub, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a seguir el trabajo, de Lorena y Javier. Lorena, ¿estás ahí o no? A ver. Claro que sí, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, este es de los trabajos, que más me ha gustado, ¿sí? Por eso lo dejé de último, porque, porque veo algo muy interesante, en estas fotografías. Esta es, no es una fotografía fácil de lograr, ¿sí? Mire lo que pasa aquí, no es lo mismo la novia mirando a la cámara, que en otra situación, causa más, más impacto, o, 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 no estás compartiendo, qué pena. Ya, 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 ya está hablando. No sé, yo sé que tengo, al ver las fotos, pero, eso pasa mucho. Listo, ya. Sí, ya la estamos compartiendo, y te escuchamos bien. Puedes continuar. Esta foto me encanta, es digna el concurso. Esta foto, esta foto, bueno, lo que decía ahorita, mire lo que no es mirar a la cámara, y, y generar una acción entre el papá, me imagino que es el papá, y la novia, la alegría de ella, la expresión tan natural, tan sincera, sí, entonces, son situaciones donde yo creo que interveniste ahí, sí o no. Sí, es el padre, ¿no? Sí, me interviniste y la preparaste, eso es importante. Yo sabía que él venía, entonces, sí les dije que, caminaron muy despacio, porque ya lo vi en el reflejo, así que él se vino muy despacio, y me dieron tiempo de tomarlo. Eso, eso es muy importante, en preparar el momento, o sea, y con esa foto, ya tú tienes de la llegada, no necesitas más, ¿sí o no? con esa foto, ella ya queda, ella ya queda, fascinada, esta foto es digna del concurso, no sé cómo sería en blanco y negro, porque siempre que, por ejemplo, ahorita que nos llegaron a Filet, nos llegaron mucho, llegan muchas fotos de estas, diferentes, esta foto es diferente, pero pienso que un blanco y negro, quedaría muy bonita también, muy, muy bonita, quisiera verla, ver en blanco y negro, cómo, cómo funciona. Vale, la vamos a ensayar. Sí. Bueno, esta foto me gusta, son expresiones muy naturales, el poner la hierba en primer plano, es una buena opción, lo mismo, veo que disparan mucho, mucho en vertical, ¿sí? Sí. En vertical, entonces cuando mandas foto al concurso, por ejemplo, si de pronto te decides mandar foto al concurso, no te consideraría mandar fotos en vertical, ¿sí? Pero en cuanto a posado, expresiones, es muy natural estas fotografías, las estuve viendo con mi esposa, ella les fascinaron mucho, ella es una gran crítica mía, entonces, entonces si a ella le gusta, es porque están muy buenas. Gracias. Esta foto me encanta, las llegadas, son expresiones naturales, mire que no hay fotos mirando a la cámara, ojo. Bueno, es que cuando vamos a una boda, hay muchas fotos mirando a la cámara, ¿cuáles? Las de retrato con la familia y todo, entonces, ¿para qué hacemos fotos, más fotos mirando a la cámara? ¿Sí me entiendes? Esas fotos las vamos a tomar en las sesiones, de grupos, o ya cuando estemos con las familias. Ya. Lo que tenemos que buscar es, es este tipo de situaciones, que no miran hacia la cámara. Ponerlos a mirar hacia algo fijo, ojo, que la mirada no sea perdida. Esto es marcado maravilloso, maravilloso, enmarca muy bien, el posado excelente. De pronto acá, pero tampoco hay que ser como tan estrictos con ese tipo de cosas. Aquí lo que importa es más la expresión, que a veces, a veces hay cosas que se le escapan a uno, que no importa, dicen las normas o las reglas, que uno debe mostrar el antebrazo, para mostrar solamente la mano, para mostrar la mano. Pero en este caso, en este caso, yo sí veo pues la mano izquierda, que está abrazándola a ella, me imagino el brazo completo de él. Entonces, me lo está mostrando todo, entonces, no me molesta. Y el enmarcado con las luces, me parece fascinante. Entonces, muy buena composición, enmarcado, expresión, posado, tiene muchos elementos, y de seguro, pues también escogieron, una foto que escogieron para el árbol. Detalles muy bonitos, esto es con el velo, creo. Sí, sí. Con el velo, con elementos translúcidos, es muy importante. Eso me encanta. Esa combinación de colores, de pronto, llevar a las bodas, todos esos elementos de lucecitas, de prismas, hagan dos, tres bóticos con ellos, hacen la diferencia. Yo llevo una cantidad de cachivaches tremenda. Entonces, a veces la saco, y otra vez se me olvida. Pero, pero cuando no tengo nada para hacer, me pongo estas fotos y pues, es muy importante. Y nos salva la patria. Esta foto es maravillosa. Mira, aquí hay espacio, pero, pero es que yo la veo tan buena, tan bonita esta composición, que es atmósfera tan bonita, que me gusta apreciarla. Y aquí, el posado de las manos, como se están cogiendo ellos las manos, los veo tranquilos. Es una atmósfera tranquila. ¿Sí? Es muy diferente si ellos se agarran de las manos así. ¿Me están viendo? Ah, no sé si me ven. Bueno, si ellos se agarran así, nota tensión. En este caso, ellos están, se cogieron de las manos suavemente. Las manos transmiten mucho. Ojo con esto. Entonces, en esta atmósfera tan tranquila, un posado tranquilo, es lo más favorecedor. Es una foto fascinante, enmarcada también con un túnel, con unas líneas de piedras. Me gusta bastante también. Aquí sí, de pronto, esta sí, esta sí no, no, tiene elementos importantes, pero faltó como más, en cuanto a composición y posado. Yo creo que a ver si al contrario, la mano de ella la veo muy incómoda. ¿Sí? Ok. Muy incómoda. No sé qué está levantando ella el pie. La mano de él la está poniendo. No, la foto es incómoda. De pronto, el encuadre también. Veo algo, el horizonte, las líneas, las líneas horizontales caídas. Veo algo así, pero iluminación me gusta, algo estalladito, pero se puede haber hecho algo mejor. ¿Sí? El posado sí. Está fascinante, el posado lo veo bien. Mire que aquí, ella sí estiró la mano, pero está separada del cuerpo. No es lo mismo pegar al cuerpo, como la estábamos, la anterior fotografía. ¿Sí? La mano la separó del cuerpo. El agarre, esta foto para el novio, o sea, es complicado. A veces, a veces yo también la intento y a veces, con uno funciona, con otro no. Y veo que no funciona, ya, me retiro y hago otra cosa. Pero si el novio no es capaz, va a ser la novia, es que hace un poquito así, entonces no insisto. Pero en este caso quedó muy bien. El sitio maravilloso. El color también, los colores me gustan mucho. Esta también está muy bonita. De pronto a veces, a veces, bueno, hago unas fotos, yo digo, vea, yo siempre digo, con el ramo vamos a hacer muchas fotografías en la foto social. Para que se sientan ellos más libres, suelten ese ramo. Y para que ella lo pueda coger bien, se puedan agarrar bien, entonces es como una recomendación que doy. Porque con el ramo se van a tomar muchas fotos con las familias. Entonces siempre van a tener, ella siempre va a tener el ramo en las fotos familiares. Hágale uno, los retratos de ellos doblitos así, mirando la cámara, que hay que hacerlos, con el ramo y ya, y suelten el ramo y listo. Y hagan las próximas que ellos se sientan más sueltos. O ella por lo menos descanse de eso. Esta foto, mira la diferencia de tomar una foto en horizontal con un gran angular, es diferente, ya hay más contexto, me muestra más, me muestra más el entorno, que es más importante, que me genera otra sensación muy diferente. Eso es para un 14 milímetros, digo yo, o sea. Es un 8. Es un 8 milímetros. Tremendo. Es un momento real. Ya como sale, mire la salida aquí. Siempre las tomas con el 8 milímetros. Esas dos son de 8 milímetros, sí. Las dos que viste de salida. Pero hay otras, creo, las que vienen que no. Con el 17. Bueno, mira que acá viene marcado el marco, sí, el marco. Mira, Fabián, lo mismo, es diferente, que se vea todo el marco, un equilibrio. Los niños se enfrentan, acuerdas, de pronto poner los niños enfrente a tu cámara es muy bueno. Esta niña de blanco la pones enfrente y que tire arroz. Entonces, se va a ver más, con más impacto. Esta foto es fascinante, las damas de honor. Me gusta esa composición. De pronto, si la de atrás no mira la cámara, mejor, pero no importa, sí. Es una foto muy buena. Entonces, pero me gusta, me gusta la expresión de ellas, el posado, así, me encanta. Yo creo que a color también está muy bonita. A color. Hay que ensayarla. Sí. Esta expresión es natural, y me gusta, me encanta. No sé, ¿ahí le dijiste algo? Interveniste. No, se les atravesó una gallina y la cogieron. Sí. Ah, bueno, estabas preparada ahí, estabas preparada. Entonces, es bueno estar preparado siempre, ojo, pero también tienes que intervenir a veces y hacerlo reír de esa forma, ¿sí? Tratemos de hacer, a veces tenemos que pasar por, como, yo trato de que ellos me vean como algo cómico, tonto, pero no, ¿me entienden? Como que soy relajado. Entonces, es muy importante que no tenga auto intenso, ¿sí? Es muy importante. Bueno, estas situaciones también de fiesta. En fiesta, Tomás, con gran angular también. Sí, ahí sí es un 17, 1735. Ese es el lente para las fiestas, ese es el que suena en las fiestas, eso yo no lo suelto tan bien. Estas expresiones también, en general el trabajo está muy bien, ¿sí? Me gusta el trabajo que vienes haciendo. Voy a empezar a seguir, pero está muy, muy bonito esta situación aquí. Bueno, la mandaste toda, ya está en la primera fiesta, no te gusta mucho el color. Yo casi todas las mías de fiestas son a color, no sé quién te gusta más, ¿te gusta mucho el blanco y negro? Me encanta, me encanta. Sí, yo por ejemplo, sí para los novios les mando la color, pero para concursos a veces la pongo en blanco y negro. El blanco y negro gusta mucho en cuanto para reportaje para que no haya distracción, ¿sí? Pero, nos ve a los novios y a los novios les gusta mucho como el color, la gran mayoría, ¿sí? Sí, sí. Bueno, este es un retrato lindo de expresión, mire, lo importante aquí de no dirigir los pies de ella hacia la cámara, ¿sí? Si no hace un costado, es bien, la miración muy bonita, no me gusta. En general, el trabajo tuyo es muy bueno, utiliza muy buen equilibrio, composición, vienes haciéndolo muy bien. Muy bien. Es ahí en equipo con Javi. Eso, vienen haciendo bien, bien, buen trabajo. listo. Bueno, compañeros, recordemos que estamos en los 50 años del Fotoclub, hoy nuestro invitado es John Palacios, tenemos una gran parrilla para esta celebración de los 50 años, dentro de ocho días estaremos con César David Martínez, patrimonio de la humanidad del sur de Colombia, para que no nos descuiden y sigan en la celebración de estos. Hoy nos ha dado muy buenos comentarios, he hecho muchos comentarios de parte de la gente, contentos con el conversatorio de John, entonces John nos quería que nos regalara algunos tips para tener en cuenta durante la sesión de, durante la sesión de esta producción de fotografías de la boda, bien sea con la cámara o la segunda cámara, algo que nos puedas regalar para que el público pueda aplicar en sus trabajos. Bueno, yo lo que digo es que nunca preparen poses, nunca preparen porque no sabe qué se va a presentar ni nada de eso, no se va a presentar nada. Que la segunda cámara no tome las mismas fotografías tuyas, siempre que esté tomando desde otro ángulo las fotos, si yo estoy en ceremonia de lo que decía ahorita, tomándole fotos a los novios, él está ocupado tomándole fotos a los invitados o a las sillas en la iglesia. Bueno, siempre estar tranquilo, tratar de estar tranquilo, no desesperarse en situaciones difíciles, mantener siempre la confianza, que los novios no te vean tenso tampoco, ¿sí? No te vean tenso porque les vas a causar estrés a ellos, no, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, bastantes. Siempre ser amable, muy amable, muy amable y ganarse siempre la confianza de la familia, del novio y de la novia para que ellos te colaboren con las fotografías. Si tú pierdes ese control, si pierdes ese control de la situación en ese caso, no te van a colaborar para fotos, importante, ganarse la confianza de los invitados para que ellos hagan lo que tú les pidas. Ese sería el mejor consejo que puedo dar para en cuanto a fotografía de bodas. Puede ser tú el mejor fotógrafo del mundo, pero si tú no te ganas la confianza de los amigos de la novia, de la familia, de todos, no te van a colaborar para nada. Mejor dicho, los pozos para ellos le dicen, ya la tomó, no, no, se está demorando mucho, alguna cosa, no te van a colaborar. Entonces, gánase la confianza de ellos. Esos tips en cuanto a la producción de fotografías en una sesión y algunos tips que nos pueda regalar para poder concursar. Ya que, ya que me dijeron de varias fotografías que quiere, que dijiste que están buenas para concursos y yo creo que ya está preguntando, bueno, ¿cómo lo hago? ¿No lo repites, por favor, o qué tips para tener en cuenta? Bueno, bueno, lo que digo, bueno, empezar a concursar en otras asociaciones algo que son, que en donde no hay tanto, digamos así, tanto nivel o tantas fotografías que envían, hay varias, está, hay muchas Inspiration, WebWare, hay muchas, sí, empiezas a, o MyWeb, también que MyWeb es gratis, lo escribes ahí y empiezas a mandar tus fotos y te dan banderitas rojas porque gustó a los editores, entonces, ahí empiezas a medir tu potencial además que vas a entrenar mucho tu voz, empiezas a ver fotografías de otros fotógrafos y empieza, y, y empiezas a inspirarte en esos trabajos y cuando vas a una boda, pues, pues, tienes en mente fotos que has visto en estas páginas que te inspiran para hacer la fotografía, entonces, yo recomendaría eso que empiecen en asociaciones y apenas vayan reuniendo fotografías de, de nivel para concurso que te vas dando cuenta cuando van ganando en las, en las asociaciones que te has escrito, pues, las envías a Firles o esa, o las otras, las acciones más importantes, ese es mi consejo, pero lo más importante siempre son las parejas, ojo, lo otro, yo, por ejemplo, yo no voy a buscar la foto para concurso ni nada, eso sale, sale en sí porque yo en sí estoy buscando composición y elementos que me, que llame la atención siempre en las fotos, o sea, que yo no estoy, yo no estoy buscando la foto para el concurso, esto sale del plan que te trajo, yo creo, listo, nada, muchísimas gracias, John, de verdad, muchísimas gracias, voy a encender la, voy a encender la cámara, ha sido un placer contar contigo esta noche, además que es tu cumpleaños, te agradecemos infinitamente tu tiempo, muchas, pero muchas gracias, sé que ha sido una retroalimentación muy valiosa para nosotros, ¿no? que estamos empezando y practicando fotografía social y también para todos los espectadores, para todas las personas que se conectaron y que te escucharon, de verdad, un abrazo muy fuerte desde Popayán, quedamos muy atentos para que puedas realizar un taller, ojalá acá, acá estaremos, siempre colaborando y apoyando de pronto si te animas a venir a la ciudad blanca, bienvenidos siempre, brazos abiertos, muchas gracias también a mis compañeros, a Jairo, Jairo, despídete, por favor, muchas gracias por esa monitoría desde Santa Fe, Antioquia. No, gracias a Lorena, que es la presidente del Fundo Club, felicitar a todos los compañeros que hacen realidad y posible este evento tan magnífico en estos 50 años, gracias a Jonas a su disposición, fui y lo visité a Pereira, muy dispuesto estos días con James, agradecerle y pues lo que decía Lorena, tener hoy de tus cumpleaños casi dos horas, más de dos horas para estar con nosotros, pues muy poca gente lo hace, de todas maneras, un fuerte abrazo de cumpleaños y de mi parte, gracias John y gracias a los compañeros por confiar y darme este espacio de colaboración. Gracias Jairito, gracias Jairito porque yo sé que viajaste para conocerte personalmente con él para preparar durante toda la semana este conversatorio hecho con mucho cariño, a James Fabián que fue nuestro contacto y quien estuvo muy pendiente de todos los detalles, a todos los compañeros, a José Vivas, mi esposo que está allá arriba con el control y monitoreando la transmisión, a todos, a todos los chicos de Fotoclub que hacen posible estos espacios que son muy necesarios, muchísimas gracias muchas gracias a Fotoclub por la invitación, fue para mí un gran honor estar en nuestros 50 años, esta celebración de los 50 años y sí, con deseo de ir a Popayán para editar el taller, lo tendré en cuenta para realizarlo prontamente y muchas gracias a Jairo, James, a Fabiana, a Lorena, muchas, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y les mando un fuerte abrazo. Un abrazo a ti también.